Bien amigos, soy Pipoca y gracias por ver otro de mis vídeos. Te invito a que si este vídeo te gusta, le des un like y no te olvides de suscribirte a este canal. Vamos a estar disponiendo muchos más vídeos. ¿Qué tal amigos? Hemos visto que en Cobija, Capital de Pando, se está distribuyendo el agua por parte de la EPSA con una turbiedad muy agresiva, muy severa, que está trayendo mucha contaminación. Este líquido de elemento es vital para las familias y yo quiero darles un consejo para que usted pueda purificar un poco su agua, para que ella quede más apta para el consumo humano. No va a solucionar totalmente el problema, pero va a alivianar un poco el tema de la contaminación en cuanto a bacterias y cloroformos fecales que pueden haber dentro del agua que está llegando a su casa. Para eso vamos a utilizar un vaso que es muy conocido porque es el vaso que usan normalmente en las aceitunas. Entonces la medida va a ser muy común. Para ello vamos a usar también cloro. El cloro no importa la marca, lo que sí importa es la concentración de cada producto. En este caso, esta marca, ella tiene una concentración de 2.5. Existe otra marca que es el cloro, que tiene un poco más, es 3.5 de concentración. Hay otras marcas que tienen 5% de concentración. Eso hay que revisarlo en las indicaciones. Para un producto que tenga 2.5% de concentración, la cantidad, la medida, para 1.000 litros de agua será un vaso hasta esta marca hasta la primera marca de cloro. Eso se vierte en el agua. Si la concentración fuera del 5%, apenas la mitad de este vaso. Eso va a contribuir a que usted pueda mejorar el estado de su agua. Entonces va a poder usarla para cocinar, para lavar ropa, para bañarse y así evitar enfermedades estomacales, diarreas, tifuideas, como también enfermedades de la piel. Espero que estos consejos puedan ayudar un poco. Es mi contribución para que usted pueda mejorar el estado de su agua. Porque estamos en tiempo de lluvia y esto está para largo. Gracias por visitarnos. Si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete al canal porque vamos a tener muchas cosas más adelante. Nos vemos.